Son dos secciones amigos, está dividido por la avenida, este spot está muy chido para BMX también En este lugar vivía Pennywise amigos, oh shit, sentí miedo Hola banda como están, yo soy Sergio y el día de hoy vamos a salir a hacer un poco de exploración urbana En la mountain bike, en la negra, así que quédense a ver el video porque va a estar bastante chido banda Como ven banda, podemos bajar estas escaleras si o no, 5000 likes y lo hacemos, así que a darle con todo Lo malo de estos charcos banda es que no se ve, no se ve que tan profundo son Pues estamos aquí pedaleando en medio de la calle, en medio de este apocalipsis ¡Vamos! 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 Pues bienvenidos banda a un nuevo video, estamos haciendo enduro aquí en la ciudad Está bastante divertido esto La ciudad está en remodelación amigos, así que es un buen momento para probar la suspensión Mi bici quedó muy sucia después de pasar por ahí Voy a tener que lavarla Bueno, la BMX para distancias largas está muy cabrón Pero la buena noticia es que estamos haciendo mucho contenido nuevo en YouTube Shorts Así que, si les gusta el BMX, síganme en YouTube Shorts, denle like a los videos Tenemos muchos nuevos tutoriales y aunque sean cortos son de muy alta calidad Quiero mostrarles cómo quedó la bicicleta amigos Quedó súper enlodada Las banquetas es lo peor del mundo por acá Son las banquetas más horribles Bueno, al menos esta banqueta del Panteón Yo creo que es la menos peor Pero de ahí en más amigos Sí está medio feo Pero por suerte trajimos a la mamalona Esta bici es una chulada para todo terreno, ¿ya vieron? Y... Ja, ja, ja Para los que se pregunten, ¿dónde carajos está el Panteón? Son dos secciones amigos Está dividido por la avenida Me parece que el nombre correcto es Panteón de Mesquitán Como pueden ver Está muy tranquilo aquí Súper, súper, súper random diría yo La verdad es que estaba... No estaba muy seguro de salir hoy Porque la mayoría están pidiendo videos de BMX Pero... No todo el tiempo tengo... Wow La fuerza para montar BMX Ya que el BMX suele ser muy exigente Y obviamente Si traes una lesión Por más pequeña que sea Creo que el BMX no es buena idea Tienes que reposar Había demasiado Eh no hay que dar Hola Tuve la ciudad Uhhh Peque Lo que hace Peque No hay más Pero olvides Peque Uhhh El El Llego Parece que están sacando a alguien de esa casa Es un mal día para esa persona Es una lástima De este lado hay una ciclovía bastante buena En federalismo Para los que quieran pedalar por esta avenida Creo que es de las más seguras en teoría Obviamente por la ciclopista Aunque carros locos Sigue habiendo en todos lados Pues no es la excepción Como este Y bueno Dentro de lo que cabe es seguro Así que les recomiendo esta avenida para pedalear Puerta, puerta, puerta Atentos con las puertas amigos Un tip que les doy con las puertas Es que vean los retrovisores siempre Por lo general eso les va a avisar Cuando alguien abre una puerta ¿Qué te pasa? Pero ya va el tren ligero Bad boys, bad boys Se vean que está planeando hacer Bien amigos, ya vieron la serie de Jeffrey Dahmer Si no la han visto, se la recomiendo La acabo de ver hace poco y está chida, la verdad Bien producida Y el actor El actor también está bien cabrón Así que vale la pena Se la recomiendo Netflix no me pagó por esto Así que vayan a darle Buenas y malas noticias La buena es que la rodada va bien hasta ahorita La mala es que traigo muy poco aire atrás Y otra mala es que huele muy mal aquí No sé, huele como a machetos rancios Ah, gracias Va que va Odio este sistema amigos Porque te limita la cantidad de PSI que le puedes poner Vamos a escoger unos 60 PSI También odio la válvula francesa Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tengo un adaptador de válvula francesa Justo aquí En la BMX Por lo general Le echas unos 90 PSI Chido Así que bueno Ya les pasé un tip Un tipsito del aire Vamos a seguir por acá Explorando amigos Wow Hay muchos vidrios hoy Estaría chido pedir una hamburguesita ¿No? Una Whopper Whopper doble please Vamos a visitar aquí a la banda En el skate bar Vamos a ver que andan haciendo La mayoría creo que son skates Yeah Por allá en el fondo está la barranca amigos Este lugar está bastante chido Para que vayan a escalar Se los recomiendo Bueno más bien Para que vayan a bajar Hay que seguir con el trip Wow La arena está bastante suelta aquí amigos Hay mucho tráfico hoy Más del que me gustaría Pero bueno así es la ciudad A esta hora Es la hora de En la que todos salen amigos Gracias Gracias Llegamos al Famosísimo parque hundido amigos Donde estoy planeando hacer un video Bastante chido Pero por ahora Pero por ahora solo vamos a llegar de paso Vamos a darle banda Vamos a darle banda Vamos a darle banda Amo a darle Oh shit Sentí miedo Justo ahora No sé por qué Vamos a intentarlo otra vez Entre otras cosas traigo mi asiento muy arriba Eso es mala idea Eso es mala idea a la hora de bajar Recomendado amigos Siempre que vayan a bajar También bajen su asiento Descolgadita O sea ese no fue un descolgón Fue una descolgadita Nada más aquí midiendo el terreno Yeah Como les dije Próximamente vamos a hacer un video por acá Así que estará chido Saber si quieren verlo Revienten ese botón de likes Banda con todo Porque es un lugar bastante interesante O sea tiene Literalmente tela de donde cortar Pero Obviamente siempre es mejor Venir acompañado Yeah Las lluvias han dejado todo en mal estado Chequen esto De hecho es una Es un buen reto para una bici de enduro Bajar por aquí Porque no solo tienes rocas Sino que tienes Vidrios y basura Y bueno banda Ya casi es día de muertos En México Halloween En Estados Unidos En América Bueno Todo el continente es América Pero ya saben a lo que me refiero Acaba de llegar la luz aquí Esta madre es como Como un skateboard para los mountain bikers Vamos a subir Una raíz amigos Les fallé como mountain biker No soy muy bueno para las subidas Y los que me quieran acompañar Comenten abajo Porque me gustaría venir con más personas Ya que Obviamente Hay mucho que hacer Y obviamente un poquito de cosas más alocadas Así que Siempre es chido tener algo de compañía Bueno amigos También no sé si lo sabía Pero Un departamento de estos Me caería bastante bien Me gustaría rentar algo así Y algo como esta torre ¿Ya vieron? Si saben de algún lugar así en renta Avísenme porque Estaría bastante cool De preferencia en la zona urbana De Guadalajara Puede ser un departamento Las casas también son más caras Estas están muy chidas pero Bueno si ven alguna casa a buen precio Avísenme porque Si estaría chido Tengo un proyecto en mente Que ocupa Más espacio Pues bien banda Como les comenté Eso que acabamos de hacer allá No es nada Este lugar tiene Spots ilimitados Chequense esta bajada What the fuck Creo que La mejor opción Es entrarle de ladito Para empezar Para calentar Y para ver el terreno Justo Lo logramos No se salió la cadena Bajamos bien La suspensión Respondió bien Boni hop Yeah Bastante chido Me da gusto Que mi bicicleta Ya está aguantando más A pesar de que No tengo un buen Un buen shock Trasero Ya saben que En el enduro No traer un buen shock Pues es como Una sentencia de muerte Bueno creo que Ahora se acaban De dar cuenta De lo divertido Que es El MTB urbano Y de lo divertido Que es pedalear Con estas bicicletas Amigos Por toda la ciudad Ya que Tu rendimiento Obviamente es mejor Que en la BMX La subida Las bajadas Te puedes meter A terrenos Muy cabrones Y bueno Si les gusta La exploración urbana Con la MTB Háganmelo saber En los comentarios No está de más Ya saben Unas bajaditas locas Con la MTB Sin manos Un montón De situaciones También Yeah Cuéchense esto Amigos Este spot Está muy chido Para BMX También Andamos En un barrio En una cerrada Ahí vienen Los perritos A darle Quien lo diría Amigos Que puedo Trabajar Y divertirme Al mismo tiempo Pues bueno Ya se está haciendo De noche Por suerte Traemos nuestra Super lámpara Bien Algo que odio En ocasiones De la BMX Es El terreno Porque solo Llevas una velocidad Creo que ya lo había Dicho en otros videos Pero una vez Que bajas La bajada Está perfecta La adrenalina De ir sin frenos También es muy divertida Pero el regreso Que es subida Con el asiento Tan bajo De la BMX Pues la neta Si Te da mucho Que pensar Y bueno amigos Para la subida Les recomiendo Obviamente Volver a subir El asiento Si tienen un dropper Que bonito Que chido Que tengan Dinero para un dropper Yo no Por ahora Bloquean la suspensión Trasera Para las subidas Bueno Aquí quitaron Los señalamientos Amigos Eh Puede ser peligroso Para alguien Que va aquí De noche Y no ve Vamos a señalar El lugar Pues bien amigos Algo que odio Como les dije De la BMX Es el camino De regreso Siempre Ya que La mayor parte Del tiempo Suele ser subida Pero En esta ocasión Voy disfrutando La subida Gracias A las 10 velocidades Que tiene esta bicicleta Bueno amigos Ahorita vamos a llegar A uno de los mejores tacos De la ciudad De Guadalajara Se los recomiendo Por acá podemos ver Más cups Parece que la ciudad Es segura Por hoy Hola Hola Que ole Que ole Tienes de costilla Tacos Todavía Si Que tal bro Como anda Puedo poner la La bici aquí Si Max Como era Para que ole Si Gracias Gracias Ir en banda Sin novia Pero miren El lujo Que me voy a dar Pues bueno Banda Si quieren unos buenos tacos Venganse aquí A Ávila Camacho 203 Vale la pena Lugares chidos Para salir a cenar Aquí en Guadalajara Unas taquerías Bastante perronas Comenten abajo Con gusto Les puedo pasar Mis spots favoritos Pues que mal Les puedo decir Amigos El día Está bastante Bueno El clima Está bastante Bueno Esta ciclovía Parece Una pista De aterrizaje Ahorita van a ver Por qué Espero que Aplicaran Este mismo Método A todas Pero bueno No está mal Pues nada Banda Es hora De irnos Recuerden Revisar Nuestros YouTube Shorts Tenemos Contenido Nuevo Bastante Cool Suscríbanse Yo soy Sergio Sus Boom Riders Espero que Hayan disfrutado El video Tanto Como yo Y Nos vemos Próximamente Amigos Boom